Un milagro ha ocurrido en Sudáfrica. El pastor Alph Lukau, líder de la Iglesia Aleluya Ministries International, AMI, logró resucitar a un hombre de la inevitable muerte. Al estilo bíblico de Lázaro y con la épica frase, levántate y anda. Lukau despertó al hombre que fingía estar muerto y de paso despertó las burlas a nivel mundial. El supuesto milagro del evangélico religioso le costó una serie de demandas por un grupo de empresas funerarias, según informaron medios nacionales de Sudáfrica. Las empresas alegarán en los tribunales por daño a su reputación e incluso promovieron una demanda penal contra Lukau por darle otro uso a sus servicios. La empresa Kings, página de Facebook lo siguiente, como proveedor de servicios funerales, no ofrecemos nuestros servicios sin documentación, la influencia de la religión. Sobre la política en Sudáfrica es tal que hasta el supuesto profeta utilizó los servicios de la policía metropolitana de Johannesburgo para escoltar al pastor. El periódico The South African asegura que Lukau ofició la boda de Duduchile Zuma, hija del expresidente Jacob Zuma, lo que confirma sus poderes pero en lo político. Como Lázaro, se levantó y anduvo a las afueras de la iglesia, el profeta reunió a sus seguidores y las cámaras para grabar el supuesto milagro. Ahí estaba él, cuerpo descubierto del hombre, fallecido, en un féretro. Lanzó al aire unas frases para celebrar a Jesús y calentarlos ánimos de los presentes hasta que una exultante reacción vino cuando se paró Elliot. El, milagro, se había consumado, la familia del, difunto, rompió en llanto, nadie lo podía creer y si nadie en el mundo lo creyó que hasta se creó un reto viral. Memes en el mundo virtual, incluso algunos salpicaron a la política mexicana. El reto a la mexicana viral es como Freddy Mercury. Niño celebra su cumpleaños al estilo de Queen Doble Vía en Sinaloa venden figura de el chapó hecha con huesos. No, 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 no.